Gracias Carla. Sí, este joven se había incluso tatuado el nombre del disco, pero parece que ha cambiado de opinión. Por cierto, como corresponde la portada que acabamos de pasar es la que es censuradita, porque la otra mostraba toda la anatomía del bebé en ese momento. Pero bueno, es parte de las discusiones jurídicas contemporáneas. Lo que antes de repente no era un argumento, ahora probablemente lo es. Entonces claramente este joven está buscando esta indemnización. Vamos a comenzar el programa de hoy con una decisión que ha tomado de sorpresa en realidad al país, que ha sido el traslado de Vladimiro Montesinos al penal de Piedras Gordas, en Condos, de la base naval. Con Montesinos se ha dado ya a lo largo de los años muchos problemas en términos de, más que gollerías como tal, de los accesos a comunicaciones que él tenía. Y se había visto incluso accesos a algunos personajes ligados a Fuerza Popular en la última campaña. Bueno, pero esto ha abierto toda una discusión porque el decreto que firma el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Justicia, incluye el traslado de varios líderes, de los líderes terroristas. En realidad se cierra el penal de la base naval para fin de año. Y se está considerando, como lo hará reconocido el propio ministro de Justicia, Aníbal Torres, el traslado de Alberto Fujimori para que, según dice Castillo, nadie tenga privilegios. Keiko Fujimori ha respondido, bueno, con una declaración de guerra. Dice que esto es un chantaje y que sería un homicidio en el caso de su padre. Torres ha llegado a absorber dudas, se supone, en la Comisión de Justicia del Congreso hoy. Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE, ex ministro del Interior, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Bueno, es una decisión acertada, sí o no. ¿Qué pasaba con la base naval? ¿Qué pasaba con la situación de Montesinos? Creo que es una decisión políticamente inoportuna. En un momento de inestabilidad política, poner en agenda un asunto que no era prioritario en el tema de cárceles me parece inoportuno. Técnicamente, el traslado de Montesinos me parece correcto. El gobierno creó un régimen especialísimo en Ancon 1, que creo que es el penal que mejor infraestructura tiene. Lo justificaba, además, en tanto las inconductas de Montesinos en los últimos meses, un exceso de llamadas para fines ajenos a su vida personal, hasta para comisión de delitos. Por tanto, su salida diría que está justificado. Pero me quedaría ahí. Pero el decreto incluye los otros nombres ya, ¿no? Bueno, el decreto incluye la posibilidad de trasladar otros internos que tengan vinculación con terrorismo, atracción a la patria, narcotráfico y delitos de corrupción. Todos los que están en la base naval. Todos los que están en la base naval. Y otros que también podrían entrar sin ningún inconveniente. Pero cerrar la base en este momento, trasladar internos por terrorismo en este momento, en un gobierno que tiene cuestionamientos de vínculos con Movadef, francamente me parece un despropósito. Y porque además creo que el INPE tiene que darnos muestra de que es capaz de tener un régimen especial con orden, con seguridad. Y solo entonces se podría volver a evaluar un posible traslado de otras personas. Antes, francamente, me parece... Los senderistas, los terroristas, como señalaban ahora en la Comisión de Justicia del Congreso, ¿han demandado sus traslados? ¿Han demandado ser trasladados a penales comunes? Bueno, lo han demandado siempre, igual Montesinos. Y la propia Marina no quiere tener internos civiles en una base militar. Pero hay que decir, ese penal es un penal que funciona, verdad, en una base militar, pero está administrada por el INPE. Hay control civil, es un penal validado en términos de condiciones de detención por el Tribunal Constitucional, por el sistema interamericano. Yo he participado en un proceso en el que rediseñamos la vida interna de los presos para hacerlos compatibles con los derechos humanos. Generamos comunicaciones con la familia, acceso a medios, radio y televisión, que lo han tenido siempre. De manera tal que lo que tienen dentro es absolutamente compatible con un estándar razonable de detención. Me sorprende por eso que hoy se ponga en agenda un tema que la verdad no es prioridad. Aparte, es un tema que, a ver, Ancón 2, a quienes hemos visitado también, es un penal también de máxima seguridad, ¿no? Sí, Ancón 1. Ancón 1, perdón. Es también de máxima seguridad. Entonces, ¿por qué no? Digamos, ahí es... O sea, es decir, porque el cuestionamiento que usted bien plantea es, claro, si es un gobierno que tiene estos signos de interrogación con respecto a algunos elementos radicales, lo que uno dice es, ok, los terroristas, lo que no queremos es que los terroristas puedan tener contacto con el exterior, ¿verdad? O sea, alguna coordinación con aliados políticos y demás. ¿Esto, digamos, se empeoraría la situación de un penal a otro para ese caso? Pienso que el INPE, que es siempre una institución difícil de administrar, pues tiene un sector de trabajadores que con mucho esfuerzo y con una baja remuneración intentan cumplir correctamente su función. Pero hay otro sector de trabajadores que no y que, por tanto, son vulnerables a la corrupción. Creo que por eso el INPE tendría que dar muestras de que es capaz de manejar un régimen tan especial para ese sector de internos. No olvidemos que estamos hablando de Guzmán, de Feliciano, tres internos de Sendero, dos del MRTA, Polay y Rincón, más un serbio narcotráfico. De manera que son seis personas de alta peligrosidad que requieren un nivel adecuado de control y por lo menos mi impresión es que la Marina, respecto a ellos, lo ha venido haciendo muy bien. ¿Se ha, digamos, se ha exagerado con respecto a las fallas en la base naval? La base naval es un penal pertinente para estas personas. Desde mi punto de vista, sí. A ver, qué duda cabe, lamentablemente, la Marina falló con Montesinos. Es incontestable que la seguridad fue vulnerada. Y eso espero que la Marina informe pronto cuál fue el resultado de esa investigación que al respecto implementó. Yo he visto a la Marina durante muchos años ser muy escrupuloso en ese control, en el manejo de ese penal. Un almirante muy comprometido, un comandante de la Marina muy comprometido, director de penal. Pero lo que hemos visto con Montesinos dista de la visión que yo tenía de ese penal. Y creo que la investigación tiene que suponer sanciones y, por supuesto, una revisión de todo el protocolo de seguridad. Porque ha metido celulares, ha estado haciendo llamadas a personas no adecuadas, promoviendo delitos. Y eso creo que en un penal de esa naturaleza resulta inconcebible. Ahora, lo que llama o ha puesto también la pica en Flandes es el tema Fujimori. O sea, el propio Castillo ha señalado que ningún reo va a tener privilegios. Pero claro, aquí, con toda la controversia del caso y del tema, estamos hablando de ex jefes de Estado. Estamos hablando de un hombre de 85 años. Estamos hablando, además, estamos en vísperas de un pedido de confianza, donde la bancada de Fujimori tiene un peso específico y ella se ha señalado, ha llamado un chantaje. ¿Es pertinente poner este debate en discusión ahora mismo? Yo en mi actividad política he sido perseguido, en función pública, perseguido por los Fujimoristas. Sin embargo, creo que en un tema así uno tiene que ser serio y técnico. Yo creo que un privilegio en cárceles supone obtener elementos que están vedados en cárceles. Una computadora, un teléfono celular, visitas a alguien en cualquier momento, por ejemplo. Pero tener un ambiente particular, una atención adecuada de seguridad, eso no es ningún privilegio. Es lo que la administración debe ofrecer a todos los internos. La circunstancia de que Fujimori esté solo en ese penal y tenga un costo alto, aparentemente, de funcionamiento, me parece que es parte del sistema. Los presos en el país ni en ningún lugar del mundo cuestan igual. Los presos de la base naval tienen, por supuesto, un costo mucho más alto respecto a aquel interno que está en Lurigancho. Porque en el costo se suma alimentación, costo de mantenimiento del penal, el costo del personal, que es absolutamente diferente. Entonces, yo no llamaría a eso privilegio. Llamaría a un estándar razonable de detención, porque es un expresidente con los males que tiene, con la edad que tiene, y trasladarlo a un penal creo que sería una afectación probablemente a su integridad. Hay un elemento de demagogia, ¿no? Y imaginemos que la salud de Fujimori empeora o algo en esas condiciones degradadas y, bueno, el mensaje sería... Yo diría que por la misma razón por la que digo no al traslado de los terroristas a un penal común, tampoco hay que mover a Fujimori, porque eso no resuelve nada en el sistema. Estamos jugando, diría, a simbolismos. En el sistema de cárceles lo que hay que hacer es preguntarnos qué hacer con los jóvenes, cómo se evita que sigan habiendo extorsiones, cómo mejorar la alimentación, la salud de los presos, de las grandes mayorías. Entonces, no se resuelve el problema llevando supuestamente a un interno privilegiado a un penal común. ¿Cuál es esa agenda? ¿Qué sabemos de este nuevo gobierno? Más allá de esto, creo que no mucho más en términos de política penitenciaria, ¿no? Bueno, de hecho, como agenda propiamente el gobierno no he encontrado nada en esta materia. Hay todo un trabajo, por supuesto, que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, diría de un modo adecuado, en infraestructura, pero básicamente en el manejo de la pandemia que ha estado, diría, correctamente llevada, el índice de muertos de la primera oleada, hoy felizmente ya no existe, y por tanto la agenda a un gobierno que comienza tiene que ser cómo se mejora la salud de todos los internos, cómo se mejora la alimentación, cómo se reduce el índice exacerbado que hoy tienen las cárceles en sobrepoblación. Pero lo principal, desde mi punto de vista, es qué hacer con los 30 mil jóvenes entre 18 a 29 años que están en las prisiones. Creo que esas son las agendas de fondo de un gobierno que recién comienza y no la verdad esos temas que solo mueven el abispero. Se sigue abandonando la idea de la resocialización, ¿no? Creo que en la medida que no miremos a la cárcel como un centro reproductor de violencia, lo abandonamos. En la medida que cueste invertir, lo abandonamos. Creo que hay que meterle más dinero, hay que fortalecer la institución, hay que respetar su autonomía y evitar que esos traslados respondan aparentemente a un tema de voluntad política. Los traslados en el INPE tienen que ser siempre por necesidad penitenciaria, es decir, por seguridad, por reordenamiento, por cualquier situación de índole carcelaria y no por un tema político. Efectivamente, de eso se trata. El otro tema, Wilfredo, que preocupa, por supuesto, a la población es el incremento de la delincuencia, ¿no? Tampoco tenemos clara esta agenda. El ministro del Interior, el señor Carrasco, ha planteado propuestas como, por ejemplo, que los estudiantes de últimos años de colegio participen en vigilancias para ver si se desarrolla la vocación policial. No parece haber tampoco ahí, digamos, una agenda muy estructurada, ¿no? No, sin duda, creo que esa propuesta no es una propuesta feliz. Los jóvenes de cuarto o quinto año no tienen nada que hacer en el tema de la seguridad. Mejor es fortalecer aquello que el ministro viene haciendo, trabajar mucho con las juntas vecinales, darles un sitio especial, hacer que la policía los acepte y trabaje con ellos. Pero creo que lo que un gobierno de inicio tiene que hacer es rediseñar completamente el sistema de patrullaje que hay en las ciudades. Hay vehículos, hay nuevos policías y la única forma de combatir el robo en las calles es haciendo patrullaje, rediseñando el patrullaje en vehículo, en moto, en policía a pie. Es un tema que está pendiente. Y es un tema de años, este, Ulfredo, porque... Bueno, es un tema que ha venido, lamentablemente, haciéndose con marchas y contramarchas. Yo recuerdo que cuando venía el noticiero de madrugada, muy temprano, habían épocas en las cuales se veía claramente la presencia del patrullaje. Y de ahí desaparecía esto. No somos constantes. Es que les guste o no, pero en el gobierno de Humala pusimos a la policía un nuevo sistema de radiocomunicación, 7 mil vehículos, 7 mil equipos de radio, para justamente potenciar el patrullaje. Después de PPK para adelante fue un desastre. Se dejó de comprar, hubo discontinuidad en el equipamiento de la policía y hoy, bueno, estamos todavía atentos a ver qué ocurre. Ojalá se retomen los grandes proyectos, ojalá se siga equipando para hacer una sola cosa, que es la receta universal. Patrullaje y más patrullaje. Esa es la receta. Porque, ¿qué afecta, Enrique, a la gente? A la gente le afecta el robo en las calles, la inseguridad que supone transitar con un teléfono o una cartera. Si eso se combate... Y el patrullaje es disuasivo. Es decir, en todas estas balaceras que vemos ahora... Es la única receta probadamente eficaz en todo el mundo. Así que esa es la tarea. No hay nada nuevo que encontrar. No hay mucha vuelta que darle. Wilfredo Pedraza, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa porque mañana es, por supuesto, la sesión del voto de confianza del gabinete. Vamos a conversar con Julio Esquiapa, consultor político. Rompe Castillo con los más radicales. No rompe, puede hacerlo. ¿Cómo es la situación en el Parlamento? Volvemos tras la noche. ¿Qué duda cabe este gobierno es diferente de prácticamente todo lo que hemos visto, no sé, en los últimos, en el último siglo, probablemente en el Perú. Es este elemento aluvional, este elemento popular, pero con variantes y con vectores, francamente, pues, controversiales. Y que carga un mensaje de un lado de cambio, pero el tiempo se va cortando para que ese cambio pueda realizarse o por lo menos proyectarse de una manera ordenada, con una gestión en la que la población pueda creer. Mañana es el voto de confianza del gabinete que, al final, Castillo ha dicho, no lo cambio, ¿no? Y va a ir el señor Bellido. Ya sabemos cuáles han sido las controversias con él. Hay algunos ministros más que realmente han despertado mucha resistencia. Pero ahora mismo, el 30 de agosto, tienes el presupuesto. Es decir, tampoco es que puedas remozar el gabinete de un día para otros, pero parece que hubo ruido de tambores y parece que hubo ruido de tambores con los aliados más radicales. ¿Puede romper Castillo con estos aliados más radicales encabezados por Serrón? ¿Se quedaría solo en caso rompa? ¿Qué pasaría en el Congreso? Hemos estado hablando con congresistas hace algunos días y muchos en Acción Popular, por ejemplo, ayer conversábamos con uno y él señalaba que no, que más fácil le va a ser soltar esa mochila y poder construir una relación con el Parlamento. Pero los antecedentes históricos recientes nos indican que eso tampoco es tan fácil, que las lealtades entre el Ejecutivo y el Legislativo no son tan sencillas. Vamos a conversar con el consultor político Julio Esquiapa. ¿Qué tal, Julio? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto verte. Que siempre tienes la ventaja de que estuviste, estás, no sé, que tienes, digamos, líneas de comunicación con algunos sectores del gobierno y es importante eso para verlo no solamente desde fuera como analista, sino ver la complejidad de la situación. ¿Cuáles son los caminos que Castillo puede tomar? ¿Cómo encara primero mañana este voto de confianza? Ahorita los ministros están reunidos en Palacio. Están reunidos en Palacio con la vicepresidenta y otros personajes también de la dirección de Perú Libre. Mira, el problema no se origina en Cerrón. El problema tiene que ver con todo el proceso electoral y con este arrinconamiento sistemático de los medios, de los grupos de derecha que no están tampoco acostumbrados a una cultura de diálogo, y una radicalización que nace del tipo de base social que tiene el profesor Castillo. O sea, es ahí donde está el tema. Esto no es un tema ideológico, un tema de tipo social. O sea, la base social de Castillo es el sector del magisterio más golpeado, más marginado por su ubicación justamente en las zonas rurales, básicamente en escuelas unipersonales, y que tienen unas características sociales que si uno estudia la evolución del país en los últimos 20 años vas a encontrar que esa línea anti-SUTEP obrece precisamente a la búsqueda de una solución descentralista, radical, que de otras áreas. Radical. El señor Maravilla ha estado, por ejemplo, ha sido secretario de SUTEP, Huamanga, yo estaba recordando, ayer hizo un reportaje hace muchos años, cuando se destruyó el gobierno regional de Ayacucho, una turba, de repente lo recuerdas, 2004, por ahí, y ahí estaba el señor Maravilla. Entonces, claro, son todos... ¿Cómo conjugar este tema de, a ver, no veamos todo desde la mirada de Lima, pero al mismo tiempo tienes elementos que causan preocupación? Bueno, pero son luchadores sociales que en un momento determinado pudieron estar en un rol. Aya de la Torre en algún momento tuvo un rol, ¿no? Hasta Revolucionario, Belaunde, no falta mucho que hablar. Pero eran personajes que llegan a la democracia. ¿Eran qué? ¿Más cerca del sistema? ¿O era qué? ¿Democracia? Sí, pero a lo que voy es a lo mismo. Es decir, estos personajes representan fases de la lucha social que había en el Perú que ni siquiera es conocida. O sea, vincular masivamente a todos a senderos o crear un vínculo con una especie de extrema izquierda que va a amenazar la democracia de inmediato, yo creo que es mucho hablar. No tienen la correlación con el Congreso, son grupos nuevos, tienen una filosofía, digamos, más cercana a lo que la gente quiere, pero no necesariamente todavía un proyecto acabado. Y en ese proceso es que estamos pasando por improvisación, por exceso de entusiasmo, porque uno no mide la correlación de fuerzas frente a lo que pasa en el país. Es bien interesante porque diferencia es el tema ideológico del tema, digamos, de la pugna política que carga este componente social, como lo señalas, y probablemente de desconocimiento entre las partes. Es una cara más emocional que intelectual. Pero el propio Serrón declaraba, me parece, a Sudaca hace algunos días que lo de la presidencia era solo el primer paso para tomar el poder. Jorge Nieto hace un par de días acá en el programa interpretaba, como hombre de izquierda, o al menos de origen de izquierda, decía, bueno, ese es el típico discurso que dice que vas a terminar con ejércitos armados. Entonces, claro, a lo que voy es sí, efectivamente, puede ser que el tema ideológico sea exacerbado, desproporcionado, pero el señor Serrón y sus amigos ayudan. El problema de los huancainos y los chotanos es muy interesante. Es una parte de la explicación. Son trayectorias sociales diferentes que explican también los lenguajes diferentes. Una mayor adhesión en lo ideológico y probablemente a una posición más internacional y una línea más pragmática de acción motivada porque es un ex dirigente sindical. La chotana. La chotana, claro. Y eso lleva... Por cierto, donde los ronderos reprimieron a Sendero Luminoso, donde no pudo entrar Sendero Luminoso. No entró Mesich, que tenía una columna. No entró Mesich, efectivamente, que se dijo, y al final nunca entró, pero Junín sí, pues Julio. Así es. O sea, ahí sí. Ahí, pero... El elemento radical es otro. Así es, pero no es... Lo que yo quiero explicar es que no estamos ante una realidad en la cual el comunismo está a punto de tomar el poder. Ya, sí. Esto no es Nepal, un momento de vacío que toma el poder u otros países. Esta división, perdóname, esta división de la que hablas es real entre Huacay y Chota dentro del círculo de poder. Yo creo que hay dos círculos, pues, ¿no? O sea, no digo que estos sean solamente de un lugar u otro, porque jalan gente de todo el país. Lo que quiero decir es que la identidad de Perú libre se produce a partir de la experiencia de Serrón para ganar dos elecciones regionales. Ojo, es un líder exitoso. Le guste o no, le simpatice o no a la gente. Porque logra la primera elección presidencial en la que participa, gana. Quiere decir que escogió bien al candidato. Hay quienes dicen que... Subestimar a Serrón es un error, entonces. ¿Disculpa? Subestimar a Serrón es un error. Absolutamente. Yo creo que, mira, en la historia de la izquierda, que yo la conozco bien, la conozco muy bien. Yo he trabajado con Alfonso Barrantes, he seguido a muchos de sus líderes. Yo considero que es el líder que empieza a firmar un movimiento mucho más masivo. Solamente se aparece a lo que era la izquierda unida, pero era una cosa a partir de entre más o menos unos seis partidos. Acá no. Acá, digamos, el gran problema de la izquierda es que no tiene una línea de debate entre ellos ordenada, sistemática, para diseñar un proyecto, no solamente para este gobierno, sino para el futuro. El año 1983, nunca me olvidaré, cuando Alfonso Barrantes, después de haber ganado, el 84, ganado las elecciones, se voltea y le dice a todos los líderes de la izquierda, bueno, hagamos lo que ha hecho el PRT en México y hagamos lo que ha hecho el PT en Brasil. Partidos que se han unido, el PT no hay que olvidar que tuvo ocho millones de militantes y el PRD tuvo más o menos tres o cuatro. O sea, hablamos de grandes movimientos que fueron además claves en esos países. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de base, que es, mientras esto sea un movimiento disperso, inorgánico, no basta con que haya un líder u otro, sino que el problema es que no están sumando un proyecto. No se sabe bien hacia dónde está apuntando la estrategia, hacia dónde está apuntando el esfuerzo. Hoy es el esfuerzo por levantar un gobierno popular, pero cuyas líneas generales todavía se están construyendo. ¿Cómo se traduce esto en el acto de mañana? ¿Puede obtener el voto de la Comunidad de la Comunidad? Mañana van a votar los 37 juntos, ¿no? Que ese es un poco el primer tema por el cual no es posible pensar en una separación entre Serrón y el presidente de la República de ese tipo, o sea, que se parta la bancada parlamentaria. Dos, hay un tema también de necesidad de mantener una cierta unidad alrededor del gobierno, porque ellos han ganado una elección y tienen un deber al frente de la población y eso tiene un costo electoral para las próximas elecciones. Y tres, creo que además el presidente de la República está ya en un proceso de organización. Hay varios ministerios que están marchando bien, yo estoy en desacuerdo con la manera como un sector de la prensa ha estado tratando el tema. O sea, en realidad, esa situación de los ministerios, veámosla caso por caso. Claro, hay un personaje muy exótico que el día de ayer dijo que no ve televisión hace 40 años, puede haber otro que de repente representa de repente una manera de pensar muy diferente, porque vienen de diferentes lugares y no son gente formada estrictamente en la política. A lo que voy es que los casos peligrosos, por decir entre comillas, han dicho ayer lo suyo, han aclarado. Algunos de ellos tienen sentencia, tienen antecedentes, tienen algo comprobado. Esa es la gran duda sobre el tipo de denuncias periodísticas que hoy se han generalizado. Es decir, cuánto es verdad de que hay una cercanía a Sendero. En muchos lugares de provincia no hay que olvidar que Sendero era un movimiento mucho mayor de lo que hemos pensado. Nosotros en Lima vivíamos otra realidad y ahí ha influido en familias, en la universidad, en muchos lugares. Cierto, cierto. Ayer hablábamos con Verónica Mendoza sobre el tema de San Antonio Abad, en Cusco, qué sé yo, pero sí choca, limeños o no limeños, que no se haya procesado en muchos casos lo que significó... O sea, Guzmán fue un tumor ideológico, un cementerio ideológico, que vino a instalar. Entonces es como una izquierda que se resiste, que se apena de no haber reconocido y de haberse de repente emocionado con algo que no guardaba ningún tipo de coherencia, más allá del mesianismo de Guzmán y más allá de las diferencias que puede haber en el país. Ojo que Guzmán sale en el momento de mayor éxito de la izquierda en América Latina. Ese es lo contradictorio. No te olvides que es el avance del BRD en México, en Chile y en todo el país arranca ahí. Y venías de una democracia y venías de una constituyente en la cual la izquierda no le dio la gana ni siquiera de firmar la constitución. Bueno, ese es el radicalismo que había, pero espérate, pero luego los líderes que nosotros conocemos como de la izquierda, los del 90 y adelante, eran líderes que primero no fundaron un partido unitario, no lograron convencional a la unidad, se enfrentaron a Barrantes. No, a la izquierda unidad misma. Se enfrentaron a Barrantes. Y Barrantes y Canceco, hay que recordarlo. Así es, así es. Y además hubo vacilación frente a la lucha armada, pues. Ahí también. Entonces todo ese proceso... Pero parece seguir todavía esa vacilación. No, no, no. Es que son dos sectores de la izquierda. Hay que estar claros en que la izquierda que funda Barrantes y sus posteriores seguidores es muy diferente de esta izquierda, que es mucho más radical porque nace de otra vertiente. Más allá de toda esta comprensión ideológica interesante que estás definiendo, un gobierno se mide por sus resultados. Y acabas de decir, en fin, hay algunos ministerios que están caminando, habrá que ver, habrá que hacer esa... El presidente ya le dijo a algunos que hace un mes no pasa nada. Y se lo dijo al propio premier, ¿no? Así es, así es. Así es. Entonces, el tema va a funcionar si Castillo se rodea de un equipo técnico, pues. O sea, técnico es mala palabra, pero lo técnico no está reñido... No hay que ser Chicago Boy para ser técnico. No está reñido con lo popular ni con el cambio social, y lo vemos en muchos países. ¿Puede Castillo alejarse de los radicales, que lo ajochan, pues, por redes sociales, no hay que estar... O, digamos, o darles un espacio acotado sin que eso signifique una guerra? Yo creo justamente que no hay guerra y tensión. Y creo algo además, creo que es parte de la formación de un nuevo movimiento que ya están haciendo a partir de esta experiencia electoral. Bueno, tiene sus profesores, su partido de los profesores. Ese partido, claro, no hay que decirse a los profesores, debería ser un partido de trabajadores o cualquier otra cosa, pero ya está expresando una voluntad de tener su propia fuerza política. Por lo tanto, no tiene por qué coalicionar con el partido que le ha dado a él la victoria electoral. Y, en segundo lugar, el tema del Parlamento, donde se sufre una dura derrota a la hora de las elecciones y que fue también buen maniobreo, buenas maniobras de parte de la derecha, logran que no obtienen ninguna posición expectante en el Congreso. Y ese es otro gran problema. Entonces, yo creo, políticamente hablando, que es lo importante ahorita, esto no es un tema, digamos, de moral, que es malo, bueno, antipático, simpático, aquí se trata de saber si se va a lograr cohesionar el gobierno. Yo creo que están ante ese reto. Y, además, hay varios de los ministros, reitero, que tienen altas calificaciones, no solo Franke, la doctora Dina Boluarte y varios más, son gente que, digamos, vienen del Estado, tienen experiencia, se manejan con prudencia, van a hacer gestiones exitosas. El problema es los empíricos que han sido incorporados, ¿no?, que son parte del problema. Bueno, dicen algunos que una parte de ellos son profesores y otra gente que podría haber sido opuesta, pero yo veo que básicamente son por ese lado, o sea, que eran amigos y así no se hace en el Estado. Así no funciona. Debería haber una selección de personal rigurosísima que la hace con una base de datos, de gente, ahí pueden haber políticos, pero tienen que ser expertos. ¿Castillo puede construir una gobernabilidad desde el lado legislativo? ¿Le es posible eso? Porque, claro, uno dice, el tipo tiene que estarla pensando si es que esa tensión se lleva a un extremo o no, porque su bancada es lo único que tiene, en realidad, en el Congreso y no sabe después cómo se van a comportar las demás. ¿Con quién puede construir una masa crítica en el Parlamento? Yo creo que el problema del multipartidarismo al comenzar un gobierno es bien problemático porque es la etapa inicial, donde tú más bien estás definiendo el territorio, ¿no? Pero yo creo que va a haber que acelerarlo. Es decir, va a haber que llegar a un acuerdo, pienso yo, que soy un analista simplemente, ¿no? Que lo que más les conviene es eventualmente llegar a un acuerdo con algunas fuerzas afines adicionales a las que ya son sus aliados que no tienen representación parlamentaria significativa. Y deben buscar acuerdos. Creo que hay alas izquierdas de varios grupos que están interesados en tener un protagonismo y no hay que oír un detalle. Hay una de las zurdas en AP, hay una de las zurdas en APP. Y hay diestra también, ¿no? Y hay diestra también. Hay también diestra. Entonces, ¿el tema cuál es? Es que hay que tocar la realidad. Y la realidad la tienen los provincianos muy presentes. No creo que el 88% de los integrantes, creo que tú me diste el dato, inclusive, ¿no? Ayer son, como se llama, personas de provincias. O sea, la presión provinciana une y traspasa los partidos. Y eso se ve en cada decisión del Congreso y va a verse todavía más. O sea, este es un Congreso que tiene una característica muy importante, que está con partidos orgánicos y tiene más composición provinciana que me parece a mí que ningún otro de los que hemos tenido, ¿no? Creo que por ahí hay que ir, ¿no? La semana pasada le preguntábamos a Héctor Béjar cuando salió de la Cancillería que si él veía equipado a Castillo para enfrentar esta situación. Yo creo que su respuesta venía de que si podía o no podía aguantar las presiones de la derecha, ¿no? Claro. Él dijo que no, que no lo había equipado para empezar porque es un hombre que viene de un pueblo remoto, de Cajamarca, y que en su caso él iba a apoyar lo que pudiera a su gobierno, etc. Entonces, claro, hay una opinión extendida entre analistas que Castillo es un hombre con pocos recursos. Pero es un hombre con una gran astucia. Eso pregunto porque ayer yo lo vi en declaraciones en TV Perú y no lo hizo mal en términos de la comunicación con el pueblo que parece él haberse descolocado las primeras semanas, ¿no? Así es. Parece haber abandonado un activo. Entonces, claro, uno dice... Bueno, el hombre no sale a declarar... Yo creo que Castillo tiene varias cualidades. No solamente es un líder sindical, un maestro de provincias que incluso lo empiezan a vejar en público muchas veces por considerar que por eso es incapaz. No. Él es una persona que tiene una maestría, educación. O sea, no es cualquier persona. Es una persona que no será de la élite intelectual a la que estamos acostumbrados, pero tiene una formación fundamental que le permite leer sus discursos y equivocaciones. Además, se equivocaba el chino Fukumori. O el español de Toledo era realmente infame. O sea, vamos por partes. O sea, él puede lograr... Y sus discursos no se los está escribiendo Serrón, ¿ah? ¿Cómo? No, no, no. No se los está escribiendo Serrón. Pero yo voy a hacer que se los escribiera algún día cuando esté la cosa un poco más consolidada. Pero lo que voy a hacer... Lo relevante es que el mensaje que él da es un mensaje de reivindicación que sigue vigente. Porque si tú miras la realidad aquí y miras en provincias, basta nomás saber lo que le ocurrió a un grupo de Unión Republicana y otros grupos que fueron a provincias para mover bases, ¿no? Fueron rechazados. En Arequipa, en Chiclayo, en Ica. Gente muy conocida que estaba en ese núcleo. O sea, lo que yo quiero decirte es que sigue habiendo una adhesión que él tiene que trabajar probablemente bajando a bases, yendo a las provincias sistemáticamente todos los fines de semana para mantener esa base política y reconciliarse con Lima. Aquí es donde falta es hacer una serie de gestos que ayuden a que la presencia popular en Lima que él tiene, que es sobre 30 y pico, tenga un aumento, una mayor capacidad de poder generar un movimiento respaldo ya que detenga un poco esta ola derechista que está habiendo y que es además muy importante. Es una ola con base social. ¿O qué? O sea, la derecha del Perú está empezando a movilizarse. ¿Cómo? Es interesante, es un proceso interesante. Es un proceso interesante. Que yo creo que va a llevar a que se parta la derecha más tradicional de un populismo de derecha que es el que probablemente surja. Si no surge, un conservadurismo progresista que también es posible. Finalmente, pues, Julio, el debate no se puede desarrollar en los extremos. Pues, y ahí le toca tanto por el lado de los radicales de Castillo como esta derecha. Si el debate no se encausa y no se centra, eso es muy difícil. No se pueden dar besos. Pero si tú miras bien, hasta el almirante Montoya tiene frases de respeto y de consideración por algunos de los líderes de ese grupo. O sea, vamos por partes. O sea, el Perú está forjando, no digo una alianza entre besos y abrazos. Lo que está logrando es llegar a una comunidad de intereses políticos que son los de la gente. Gracias, Julio Esquiapa, por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Muy interesante. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos para analizar la situación jurídica, constitucional con el doctor Omar Cayo. Al final, lo que ocurra mañana, luego de todas las intervenciones y demás, es cuestión de votos. Y vamos a ver cuáles son los escenarios allí, porque en el noticiero hemos repasado lo que fueron, por ejemplo, las votaciones que primero se dieron en mayoría de abstención, que tuvieron que darse. Fue el caso del señor Cornejo, me parece la señora Najara, y tuvieron que darse nuevas votaciones hasta llegar a una mayoría. No es que el voto de Námbar y la abstención pueda ser, digamos, que quede ahí. Tiene que llegar a una aprobación o a una desaprobación del voto de confianza. Nos va a explicar este escenario Omar Cairo, abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Omar? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema de los votos? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se procesa esto mañana? Enrique, buenas noches. Sí, la figura es la que ha descrito lo que tiene que ocurrir para que se considere aprobada la cuestión de confianza es que hay una mayoría de votos que supere a las abstenciones y a la votación en contra y lo contrario también en el caso del rechazo de la cuestión de confianza. Lo que va a estar en juego mañana o lo que debe estar en juego según establece la Constitución y ojalá lo tengan presente los congresistas es la cuestión de confianza que el presidente del Consejo de Ministros va a plantear respecto del programa de gobierno y de las principales medidas de la gestión suya que va a presentar en la sesión del Pleno. Entonces él va a pedir que eso se apruebe y sobre ese pedido de aprobación va a ser cuestión de confianza de tal manera que si no se aprueba ese programa y las medidas entonces él pierde el cargo porque se ha rechazado la cuestión de confianza y si se aprueban entonces la cuestión de confianza ha sido aprobada porque no es lo mismo la cuestión de confianza que el llamado voto de confianza mañana no va a estar en cuestión si los parlamentarios confían en la persona del presidente del consejo de ministros en sus convicciones políticas lo que fuera eso puede ser materia de una moción de censura más adelante pero según el artículo 130 lo que es objeto de la cuestión de confianza necesaria que es la del 130 de la constitución es el programa de gobierno y las medidas principales que requiere la gestión que exponga el presidente del consejo ministro eso es interesante porque no es que efectivamente no es al personaje como tal a sus antecedentes o a las interpretaciones es lo que él vaya a exponer ahora siempre así sea por un voto tiene que superar entonces el voto por la confianza para efectivamente otorgarla exactamente el voto en realidad por la aprobación del programa y de las medidas debe ser y aprobando exactamente aprobando ese programa y las medidas están al mismo tiempo aprobando la cuestión de confianza y rechazando el programa y las medidas como sobre eso ha hecho cuestión de confianza le está rechazando la cuestión de confianza y por lo tanto el presidente del consejo de ministros perdería el cargo y con él todo el gabinete ahora lo que se ha visto en otras oportunidades por ejemplo es que hay gabinetes que no reciben la confianza pero varios miembros repiten en el siguiente gabinete eso puede darse también el que se va es el primer ministro básicamente exactamente eso es una práctica que se ha realizado en el Perú no estoy totalmente de acuerdo con esta pero es lo que se ha utilizado porque creo que cuando el presidente del consejo de ministros se presenta lo hace en nombre de todo el gabinete y si plantea una cuestión de confianza la está planteando a nombre de todo el gabinete y el rechazo de la cuestión de confianza significa que al no aprobar aquello que solicita el presidente del consejo de ministros a nombre de todo el gabinete está haciendo perder el cargo a todos sus integrantes y no tiene mucho sentido que cuando todo el gabinete ha soportado la responsabilidad política que es el cargo por el reproche político que a una propuesta que es el programa y las medidas le hace el parlamento luego se traduzca en que todo el equipo vuelva con otro comandante de equipo pero bueno eso es lo que en términos de práctica política eso es lo que se ha venido utilizando y es probable que si hay un rechazo de la consciente confianza se nombre un nuevo presidente del consejo de ministros y uno o más ministros vuelvan a ocupar la cartera que estarían iniciando una nueva gestión porque el nombramiento que se haga por ejemplo de quien es ministro del interior hoy día si va a formar parte del nuevo gabinete tendrá que ser nombrado nuevamente por el presidente pero a propuesta del nuevo presidente del consejo de ministros estaría iniciando una nueva gestión ahora dos dos puntitos ahí para terminar uno es para dejar en claro porque habían interpretaciones en los últimos días que hablaban de esta mayoría de abstención de la posibilidad de mayoría de abstención que en la práctica te da la confianza eso no es así como hemos visto en las votaciones recientes de cornejo y demás se tiene que llegar a una aprobación no se puede pasar con una mayoría de abstención no 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 lo que tiene que pasar es una mayoría en aprobación o una mayoría en desaprobación las abstenciones no 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 pueden ser lo que decida este el resultado de la cuestión de confianza y es muy importante creo y permíteme comentar esto porque que haya claridad sobre el objeto de la sesión de mañana porque suele pasar que en las en las cuestiones en las en las en las sesiones en las que se discute la cuestión de confianza hay torneos oratorios que se refieren al 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 partido al al pasado de los ministros al 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 a la pobreza a las intenciones de los congresistas y no al programa de gobierno ni al las medidas que el presidente del consejo de ministros ha presentado es ser importante que los congresistas tengan claro el objeto de discusión y votación es ese programa y esas medidas sobre eso tienen que adoptar una decisión el día de mañana según manda el artículo 130 de la constitución ojalá que lo entiendan para que sea lo más expeditivo posible independientemente del resultado gracias Omar Cairo por acompañarnos esta noche como siempre vamos a darle la bienvenida a Juan Fernando Correa presidente de la sociedad de comercio exterior del Perú Comex Perú hay pues obviamente la economía es una de nuestras grandísimas preocupaciones casi tres millones de MIPES han desaparecido en plena pandemia si bien han surgido otras otras tantas pero el impacto es sumamente brutal en realidad y que se espera que se espera ahora de la inversión privada que se espera de las exportaciones que se espera en estas circunstancias tan complejas como está señor Correa gracias por estar con nosotros buenas noches Enrique es un gusto estar con ustedes y su audiencia bueno como observan cuál es la expectativa de su gremio de su sector con este gobierno no controversial que duda cabe pero cómo van viendo el desarrollo de lo que tiene que ver con políticas económicas y lo que tiene que ver además con exportación con pymes y demás Bueno en primer lugar creo que lo que acaba de mencionar el doctor Cairo es sumamente importante es decir cuál es el plan específico de este gabinete que va a llevar adelante para sacar adelante el país es fundamental la verdad es que estamos un poco confundidos y pensamos que es absolutamente importante que este gobierno se enfoque en las necesidades urgentes del país y no hemos visto en estas primeras tres, cuatro semanas de gobierno que haya una claridad en ese sentido y las y las urgencias son dos obviamente el empleo para que la gente recupere su poder adquisitivo y evitemos que más personas estén pasando por una situación difícil y para eso es fundamental seguir y acelerar el proceso de vacunación entonces salud y trabajo son los dos componentes fundamentales que se necesita tener en ese momento foco el gobierno y no hemos visto eso hemos visto discusiones que realmente no están enfocadas en la necesidad de las personas discusiones del tipo si sacamos la coba de Guaral del mar de Guaral si es que partimos en dos o si es que salimos de grupo o sea realmente eso no es el foco de los peruanos en ese momento la necesidad de los peruanos es salud y trabajo y ahí es donde nosotros esperamos que se enfoque el gobierno y esperamos escuchar eso mañana en la presentación del gabinete en trabajo ¿qué cosas se esperaría? esto tiene que ver por supuesto con el impulso de la inversión privada con el impulso a las MIPES ¿cuál es la agenda que ustedes están proponiendo? bueno en primer lugar hay varios sectores que están muy golpeados y el sector turismo siendo el mayor afectado de toda la pandemia tenemos millones de personas que han perdido su trabajo asimismo y el sector turismo necesita acciones específicas temas como por ejemplo habilitar el pasaporte el pasaporte sanitario internacional por el cual puedan venir las personas que ya están vacunadas con menos restricciones de las que existen hoy día facilitar el acceso a los centros turísticos Machu Picchu tiene un aforo bajísimo Machu Picchu es un espacio libre no necesitamos tener un aforo bajo en Machu Picchu y medidas específicas de la operación del sector turismo son fundamentales también la ayuda a las pequeñas empresas en general y en turismo en particular la última encuesta de NAJO la encuesta de hogares ha mostrado lo que usted decía de 6 millones de micro y pequeñas empresas en el 2019 en el 2020 se perdieron 3 millones de empresas de micro y pequeñas empresas eso significa un desempleo enorme y un incremento en la informalidad eso requiere por cómo necesitamos o qué necesitamos para recuperar esos empleos necesitamos que se generen puestos de trabajo a través de actividad económica necesitamos inversión y la verdad es que es importante que el gobierno entienda que la inversión requiere reglas claras cuando las reglas no son claras o cuando se sostiene que pueden cambiar en cualquier momento o que puede haber una asamblea constituyente con lo cual no sabemos cuáles serán las condiciones para la inversión entonces simplemente la inversión no va a venir y eso va a generar desempleo ¿Cuáles son las perspectivas? Esas son las 3 cosas fundamentales Perfecto ¿Cuáles son las perspectivas con respecto a la inversión privada? ¿Había expectativa sobre el crecimiento de la inversión privada y se llegó a plantear la proyección de 15.5% esto está a la baja ¿podría volver a repuntar? Todo a ver las señales que tenemos en este momento es que la inversión privada no va a crecer en los porcentajes que nosotros teníamos estimadas inicialmente en los próximos meses muchos proyectos se han postergado o se están retrasando a la espera de mayor claridad por parte del gobierno si seguimos con la premisa de que van a haber cambios que cambien las reglas fundamentales probablemente algunos cambios sean necesarios para mejorar las condiciones de vida de los peruanos eso no tenemos ninguna duda pero que cambien las reglas sobre las cuales funciona la economía va a definitivamente postergar el ritmo de las inversiones como ya lo está haciendo ahora un tema muy importante en la minería hay proyectos por 60 mil millones de dólares que están en espera que simplemente sin reglas claras no van a venir y no se van a generar los empleos que podrían ayudarnos a todos los peruanos ¿qué está pasando con las exportaciones más allá del tema minero y con las exportaciones no tradicionales ¿cómo se han ido comportando en los últimos meses? bueno las exportaciones no tradicionales se han venido beneficiando han seguido creciendo esos productos de inversiones que se han hecho en los años anteriores la principal línea de exportación no tradicional en ese momento en el Perú es la agroindustria y la agroindustria está creciendo porque la planta maduraron porque hay digamos son proyectos que tienen tres, cuatro años y están hoy día en producción plena y por eso tenemos una gran exportación sin embargo hay oportunidades para seguir creciendo ahí como por ejemplo ampliar estas irrigaciones que están en este momento todavía en proceso de definición como Majes y Guas 2 o como Chavimochi 3 que podrían generar nuevos espacios de cultivo para la agroexportación pero además hay espacios que se están creando de conexión con la pequeña agricultura en la sierra por ejemplo para producción y exportación de paltas eso también podría ayudar a la exportación más de donde estamos ahora 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 pero con digamos con indefiniciones sobre el tema del régimen laboral entiendo yo que se están reduciendo los puestos de trabajo de manera importante luego de la derogatoria de la ley que había sido criticada en fin pero parece que el remedio podría haber sido peor que la enfermedad porque incluso las inversiones que se están dando están muy asociadas al tema de automatización y eso por definición reduce las plazas de trabajo bueno efectivamente la ley que se digamos derogó y que se ha planteado una nueva ley en el diciembre del año pasado generó un incremento del costo laboral del 20% y eso está siendo cuestionada algunas inversiones simplemente algunas inversiones ya no se justifican y eso obviamente significa pérdida de empleo pero quiero resaltar ahí un tema que de verdad yo siento que como peruanos tenemos que visualizar a veces se cuestiona los tratados de libre comercio yo quisiera resaltar lo que significan hoy día tenemos el Perú es un país grande en muchos aspectos pero tiene un mercado relativamente pequeño 30 millones de personas con un ingreso medio digamos los tratados de libre comercio nos dan acceso a economías que representan el 80% del PBI mundial que representan 100 veces más de consumidores 100 3 mil millones de personas y un consumo 340 veces más alto que el del Perú entonces realmente miremos al mundo no solamente enfoquémonos en si los mercados en el Perú están funcionando adecuadamente cosa que es importante pero tenemos un gran espacio para el desarrollo de la exportación de las micro medianas y gran empresa en todo el mundo pensemos eso hoy día somos campeones mundiales en exportación de una serie de productos de exportación y podríamos ser campeones mundiales en muchos más productos generando mucho empleo y mucho orgullo nacional realmente que no se pierdan que no se pierdan sin duda esas medallas y ese contacto con el mundo encerrarse en nosotros mismos pues va a traer resultados nada nada prometedores gracias Juan Fernando Correa presidente de la sociedad de comercio exterior del Perú Comex Perú por compartir estas reflexiones en torno a la economía vamos una pausa regresamos con la última gracias sigan con en pared gente de Perú y nos vemos mañana con una cobertura extraordinaria sobre todo pues la sesión en el congreso del voto de confianza del gabinete dirigido por Guido Bellino que tengan una buena noche adiós chau